hola amigos bienvenidos todos aquí a un vídeo ya llegó chepe chepin ahí está como estamos? ya vas tranquilo? ah si ya vas tranquilo es un flash ya no mira ya que pecado escucha a mi me esta afectando el desarrollo ya le da es que dicen que cuando uno cruza de los 20 le cambia la voz osea de señor ahora ya te cambio entonces? no yo apenas tengo 16 chepe si ya cambio la voz macizo ay dios le enseñamos un vídeo antes bien se noto cuando empezó a cambiar su voz ah ya se noto? si porque el tono de la voz se escucho bien ustedes si no se cambian nada o bien la norma hacía ¿cuál o lo hacía antes? no, las mujeres cambian ¿como hacía? ¿como hacía la norma antes? yo no se creía que ni mi mamá ni se acuerda hace una inversión así chepe hace una inversión así yo no puedo coa chucho estamos aquí porque actuación de pues no lo estaba comentando hace ratito de que hay una entrega para alguien de los chicos y pues esta bien va ah no se como lo vamos a hacer ah di un solo el cuentazo marcado una vez ah no sale va para ellos tres para quien para mi? de frente dice el te dice chilo yo asi estaba poniendo ah descalificamos a la puerta de uno dos y tres que mito fuera vaya con sus secos va peguense ahorita ustedes dos es entre uno dos y tres no igual porque si decís perdedor siempre sale el ganador de una vez si si mejor el ganador de una vez ah va va mejor el perdedor mi hermano no pues es para uno uno dos y tres para chepe ah es para chepe ah si para chepe ah vaya si ahí se comunicó una persona conmigo y me dijo que le hiciera un un detalle a el verdad y me dijo que se lo entregara y se lo voy a hacer en eso ah vaya pegastele a el pues es una cantidad de doscientos quetzales ah vaya wow wow cien doscientos bravo 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 como se van a pasar es de parte de chinito mendoza chinito mendoza chinito mendoza de chinito mendoza no pues muchísimas gracias que dios me lo bendiga siempre por mandarme doscientos que sale porque me va a servir de mucho que dios me lo bendiga siempre que yo me lo mantenga con vida es cierto chinito mendoza chinito mendoza chinito mendoza el chinito mendoza fue el que nos envió un desayuno verdad ah el que nos mandó el que nos mandó para ellos dos al campero al campero chinito mendoza le dio el detalle de zapato a yacine chinito ahhh de nuevo se contacto se contacto si y tambien me dijo que le hiciera a favor de mostrarle unos videos a chepe cuantos videos son son tres ah vaya escuchamos el hospital de volumen fue solo de campero ah fue de campero chinito chinito que dios me lo guarde el chinito santo dios la morra le gusto yo tambien va a empezar la el delicio si la morra le gusto yo tambien si la morra le gusto yo tambien pero no quiere iniciar una relación pero no quiere iniciar una relación que quiere mas tiempo que hago compa espere la espere la a que descubra que eres un gran hombre conquistala con detalles y con flores no madre mi compa como cree que va a ser pues nada que les dije que les acabo de decir que les acabo de decir del enamoramiento no le gustas no no olvídate de ese termino le gusto poquito le gusto mucho le que olvídate de ese termino enclochada esta enclochada o no esta prendida o no le tiemblan las rodillitas cuando te acercas te quiere estar oliendo se le humedece la entrepierna perdón por la imagen tan directa pero es que de verdad si me la respuesta es si continúa si la respuesta es no retirada no hay puntos medios con las morras mi compa si no esta enclochada si no esta en esa etapa del enamoramiento del deseo de la curiosidad de la la obsesión por ti no hay nada no hay nada esa zanahoria te quiere traer de su de su perrito o como decíamos hace tiempo no le gustas le gusta gustarte en esta sociedad en esta sociedad a los hombres no les queda de otra mi compa la neta de huevos a los hombres no nos queda de otra mas que volvernos bien vergas volvernos chingones y aprenderle al temacheo porque cimpeando eventualmente te van a poner el cuerno cimpeando arrastrándote siendo detallista siendo amoroso afectivo o esclavo de las mujeres eventualmente la morra se va a hartar y te va a mandar a la verga algunas van a ser muy congruentes y honestas y te van a decir de frente la neta ya no siento lo mismo y conoce un vato que me hace sentir las cosas que a mi me gustan y te va a dejar frontalmente la mayoría no lo va a hacer pero habrá quien si lo haga pero todas las morras cuando las taratas así terminas por ahuyentar entonces eventualmente todos los vatos van a venir aquí al temache al final del día eventual hasta el mas sin aliade eventualmente se va a cansar y va a decir ah está bien vamos con el temache porque este pedo ya no lo aguanta porque no tengo los resultados que quiero y eventualmente van a buscar otra opción y van a ver que aquí si hay los resultados y entonces van a decir ah puro modo guerra mi compa donde están los compas de hierro de mi ciudad me voy a poner bien mamá la cosa con las morras es que para ellas es más difícil porque todo su entorno les dice que sean manipuladoras todo su entorno aplaude y reconoce a la mujer manipuladora aplaude y reconoce a la mujer promiscua por ejemplo y las morras también les llega su golpe de realidad no solo a los vatos no está desequilibrado el mundo así las morras no pueden vivir en la fantasía toda su vida el problema es que para cuando a las morras les llega el golpe de realidad a veces ya es muy tarde para arreglarlo ese es el verdadero problema lo que ha dicho acaso para que debe entender ahí chepe que debe entender de que tiene que conquistarla con detalle o que dijo ajá no, que dijo que no, si pensó así pero después dijo que solo como una burla ajá que no se tiene que hacer eso y eso es lo que dice chepe a veces va a ponerlo a la siguiente dice si 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 es la otra si es la otra un hombre debe de aprender a no andar rogando no existe una sola mujer en el mundo para que ande rogando la mujer que te quiere no se hace de rogar la mujer que te quiere te busca, te escribe para saber dónde estás para saber si estás bien o estás mal la mujer que te quiere se preocupa por ti si no andes rogando a esa que se hace de rogar sabes palabras una ahorita la otra otra suéltale mi compa no es para ti no te toca a ti hay otra que te toca a ti es más chida te la vas a pasar muy bien pero no es tu momento y no es la morra suéltala déjala ir no es tuya nomás es tu turno y ni tu turno ni su turno jajaja fue mascapada no pues si tienes razón si pues andes rogando no es lo correcto si entonces para que abra los ojos chete tambien me mando un audio diciéndole algo también a él dijo que lo dijeras no ofrende cámara ah? no ofrende cámara también ah va a decirle ponerlo ya sabes ponerlo ni nada vamos a escuchar todo los dos señales ya estoy bien de la blanca de la blanca de la blanca hola chapito ojalá que se encuentre bien le quería comentar algo te mandé 200 quetzales no llores por alguien no vale la pena papá tú enfoque tu estudio papá estudiar terminar de estudio y la chave no te quieran no te quieran déjale ir papá déjale ir que se vaya viene otro mejor para ti papá vienen otros tres mejor para ti papá no te preocupes papá yo sé que estás enamorado ahorita yo sé yo pasé esto yo estoy inculada de una chapa no sirve lastima el corazón lastima ya te lastimé una vez ya te lastimó una vez y otra vez otra vez no puedes vivir solo tristeza papá ánimo chepe levántese levántese todos los días decirle adiós ojalá que venga mi mujer que me respete sí y otro aquí en este mundo papá no hay amigos imagínate tu amigo todo sacó la foto ahí eso no es amigo no hombre amigos son los dios y la mamá de uno ajá no hombre papá ella prefiero su como yo lo vi en su vídeo en el vídeo prefiero tener contacto con su amigo no a ti tal vez habla más con su amigo que a ti ni a ti ni te escribe nada imagínate prefiero su amigo no a ti está mal ánimo chepe ánimo anda llorando por alguien que no no es tuyo papá ojalá pedirle a dios todos los días mera yo yo pasé igual que estás haciendo que pasaste ahorita estás haciendo ahorita porque estoy vinculada de una muchacha y yo lo pide mucho a dios y dios me trajo aquí de estados unidos y ahorita estoy feliz nena algún día cuando cumples 18 18 años tal vez vas a venir aquí o en guatemala pero vas a estar feliz papá ánimo papá y para adelante pues i